Ofelia, sos física, comediante, como una personalidad muy interesante. Está en México y es youtuber, además. O sea, tiene un canal de YouTube súper interesante que les recomiendo que pasen a visitar. Y en ese canal de YouTube, Ofelia hizo un trabajo increíble sobre los desayunos, como ir desmitificando un montón de cosas que venimos naturalizando alrededor de los desayunos y de ciertos, sobre todo como de ciertas cosas que comemos y que creemos que estamos comiendo porque están bien, son sanas, o porque lo dijo como Dios Nutrición, ¿no? Como que apareció, bueno, Dios Nutrición y dijo, ustedes tienen que, por ejemplo, tomar jugo de naranja porque el jugo de naranja es algo que les hace bien. Y en realidad, y esto es como espectacular, yo la historia del jugo de naranja no la tenía, todo básicamente termina siendo un entramado de corporaciones diciendo cómo hacemos para vender más naranjas y cómo hacemos para que las naranjas sean consumidas por estas personas porque estamos superproduciendo. Básicamente, esto, modo de introducción para que todos se escuchen, la mayoría de lo que comemos es eso, es la industria superproduciendo cosas que después las tiene que encajar. ¿Y cuál es la mejor manera de encajarla? Diciendo que nos hace bien y diciendo que es necesario, diciendo que si no lo comemos, algo malo nos va a pasar. Eso nos pasa con los lácteos, por ejemplo. Si no comes lácteos, tus huesos se desmoronan. Bueno, si no comes la pirámide alimentaria, si no comes cereales y si no basás tu alimentación en carbohidratos, bueno, no, eso es una industria que produce muchos cereales y se necesita metértelos. Hizo de las vacas una cosa superproductora, lamentablemente, pobres animales, ha hecho de las vacas una superproducción. Y en la pandemia, peor, porque llegó la pandemia, mucha gente no pudo ir a hacer sus compras, estuvimos en el encierro y hay una cantidad de videos bien tristes de gente teniendo que tirar leche porque se va a dañar. Y tú no puedes reducir así como así tu producción porque tienes una cantidad de vacas ahí puestas, ¿no? Es tremendo. La verdad que es muy... Estaban sacando leche para tirarla, ¿no? Es muy perversa la industria en todo sentido y viene manipulándonos hace muchos años a costa nuestra. O sea, con los cuerpos nosotros lo que estamos haciendo, y es una de las cosas que yo laburo hace mucho tiempo, venimos amortizando un negocio con nuestros cuerpos. O sea, nos volvemos comensales y consumidores de cosas que la industria necesita vender para funcionar, no de cosas que nos hacen bien. Entonces no hay una industria adaptada a darnos lo que necesitamos. Hay una cantidad de personas convencidas de que lo que nos está dando la industria es algo que nos va a hacer bien y que nosotros necesitamos jugar y, de hecho, nos vuelven como necesidad vital. Y ahí está como, bueno... Cosa que además, sí, sale súper a relucir. En México tenemos este cuento, estaba hablando con Sole, por mensajes del etiquetado, ¿no? Del cual tú ya has hablado bastante. Que para la gente que no sabe o no está en México, pues acá tenemos estas estampas de etiquetado por parte del gobierno, que primero que todo se supone que ya las teníamos, ¿no? Esa es la información nutrimental. Pero luego así miras y la información nutrimental, como ya se sabe cómo se mide, hay quien les hace todo tipo de trampas. Por ejemplo, los tic-tacs, cuando en su momento de lanzamiento, técnicamente eran sin azúcar, porque la medida de un tic-tac era menos que la medida mínima de lo que se requería para anotar tiene azúcar. Entonces te las vendían con... Oh, no, 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 no hay azúcar, ¿no? Y entonces ahora resulta que un tic- No hay azúcar. Azúcar empacado, ¿no? ¿Cómo es posible que eso? Así que pusieron nuevos sellos, y los sellos me dan mucha risa, porque ves aquí un diseño espectacular que dice sin azúcar, libre de azúcar, y arriba una estampa grande que dice exceso de azúcar. Claro, bueno, eso es lo que pasa. El etiquetado frontal en Argentina es una cosa que se está debatiendo muchísimo, está inspirado en el etiquetado frontal de México. Y bueno, esto que Ofilla me decía, que ella se había dado cuenta de todo el engaño que había y se había puesto a investigar a través de encontrarse con un etiquetado frontal. Obviamente, ¿cómo sirve? Te cuento un poco cómo llegué a hablar de esto. Pues como mujer abiertamente transgénero todo el día, hay una palabra que me avientan a la cara, que es la famosa biología, ¿no? Sí. Y es que vas en contra de la biología y estas cosas. Y luego también todo el día me hablan acerca de lo natural. Claro, yo estudié física, tengo maestría en econometría, pero estudié física y vengo a este mundo como en las ciencias. Y entonces esto de lo natural nunca me ha causado mucho como, sabes, asombro, sobre todo sabiendo que no hay venenos naturales. Pues me explico. Entonces como que esta obsesión porque las cosas sean naturales para mí es un poco irrisoria. Y entonces en mi canal yo trato de trabajar esto el pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque me molesta la palabra influencer. Hay gente que insiste que, o sea, que tú seas influencer, eso implica que hay gente que se deja influenciar, ¿sabes? Y yo no creo en eso. Yo creo que todo el mundo tiene que aprender, tenemos que desarrollar el pensamiento crítico. Y yo trato estos temas que como que trato de desmoronar, ¿no? Este cosas que 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 pues en última ya tenemos muy, muy taladradas en la cabeza. Y un día me di cuenta que no solo el jugo de naranja, el cereal, la leche, los huevos, el jugo de naranja, todos son campañas de marketing en épocas diferentes de la vida. Y me quedé pensando, ¿qué es el desayuno? ¿Qué es el desayuno? ¿No? Como que me di un poco de, uh, todo es marketing en empresas que nos quieren vender cosas, ¿no? Pero vamos paso a paso, porque me parece súper interesante que empezar como con alguna de las cosas. A mí el jugo de naranja me me voló la cabeza porque no lo sabía y es esto. Bueno, es súper interesante esto que decís de pensarlo desde la desnaturalización, desnormalización, las cosas que creemos que son así porque, porque no sé, así los mandó Dios básicamente. En realidad son un puñado de empresas haciéndonos comer cualquier cosa una y otra vez. Y obviamente luego haciendo de eso currículas que que se, que con las que se instruyen en las universidades, lamentablemente. De acuerdo, pues fíjate que la tecnología se dice que de la tecnología con la que naces, tú asumes que siempre he estado ahí. La que se desarrolla hasta que cumples como los 30 años la adoptas y de ahí en adelante ya prefieres no. Varias según persona, obviamente, pero el punto es que si ya existía cuando naces, sabes como que tú nunca, o sea, es muy difícil cuestionarse esas cosas y sentarse a no sé, hace muchos ayeres yo fui a visitar una amiga. Esto fue una visita europea. Yo siendo muy latinoamericana llego allá y le digo que si vamos a no sé, creo que está preparando fondue y me dice comida de invierno en verano. Y yo así de guau, ahí hay temporalidad, no? Algo mal acostumbrada porque en Colombia tienes frutas todo el año, no? Entonces ni siquiera te pasa por la cabeza que hay como esta rutina, o sea, que la comida como que tiene todos estos procesos. Así que en eso, pues como que senté cabeza en Colombia, no sé si esto pasó en Argentina, porque si en Colombia pasó y tengo entendido que en México también hubo este momento de apertura económica, cuando de repente todo el mundo está hablando como ochenta, noventas comenzaba a traer cereales de Estados Unidos y yo pensaba que era porque el cereal siempre estuvo ahí y resulta que era era la época álgida del marketing del cereal. Entonces tengo estos justo estos recuerdos como bien complejos que son difíciles de deshacer porque es que el problema es que crecimos con un jugo de naranja en la mesa. Sabes? Pero a alguien se le tuvo que convencer que lo ponga ahí. Que saludable. Sí, además. Que saludable. Hay algo como el jugo de naranja. Vamos a decirlo rápidamente. El jugo de naranja es una extracción del azúcar de la fruta de saludable. No tiene absolutamente nada. De hecho, tomar de tomar un vaso de jugo por día de jugo exprimido. Estamos hablando de exprimir el jugo de una fruta genera una una especie de consumo de azúcar libre en el cuerpo que está buenísimo. Si lo querés tomar, tomalo, pero no con la idea de estoy tomando el 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 manjar de la salud como se cree. Que me va a curar de la gripa y la tos también, no? Claro, y en realidad es algo tremendo. Bueno, contanos por favor cómo llega el jugo de naranja a convertirse en ese ícono de la de la salud. La verdad es que pasa igual que como con los aguacates. En esencia en algún momento hubo sobreproducción. Lo que pasa es que de nuevo hace tanto tiempo que que ya procesamos como algo como una naturaleza de la vida. Esto es una historia de 1916, donde entonces estos como granjeros californianos y floridianos. Estás hablando de una historia de Estados Unidos comienzan a pensar qué hacemos con esta bola loca de naranjas que tenemos y su gran momento de éxito de marketing como empresa. Primero que todo es que se unen no a calidad de de gremio, pero luego es que también comienzan a llevarle esto al sistema militar estadounidense para la Segunda Guerra Mundial. Y en este tiempo ya después se inventan de hecho esto del concentrado y el transporte como sería utilizado estas cosas como que lo que hoy en día ya normalizamos como como el cómo conseguir jugo de naranja si no tienes la fruta. Y entonces de ahí nace todo este marketing para justificar el por qué tenemos que invertir en general en las naranjas. No, no dudo que hasta el gobierno estadounidense como que también está pagando una cantidad de dinero y salta con este. Uy, es que es muy sano, no? Cuando en últimas quién sabe? Claro. La palabra colombiana sería chanchullos. Se estaban haciendo de atrás para hacer estos como acuerdos de 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 sobre inversión, no? De hecho, todo esto arranca con lo que se conoce como esta empresa son que sigue haciendo jugos de naranja. Aunque sí vale la pena decir que hoy en día la gente ya no toma tanto jugo de naranja como hace unos 10, 20 años. Es carísimo el jugo de naranja, pero pero si toman, pero si toman y tomamos en todo el mundo y acá en Argentina muchísimo que lo porque básicamente la industria alimentaria tiene dos grandes características. Una es hacerte creer que vos necesitas algo que ellos están produciendo y la segunda, que es la que hacen todo el tiempo también, es hacerte creer que lo que te están dando como si es lo mismo que lo que era antes. Entonces, acá viene el jugo envasado que pareciera que es lo mismo que un jugo de naranja exprimido. Ya el jugo de naranja exprimido te lo tomaste porque había superproducción y empezaron a hacer una campaña diciendo que era la panacea de la salud, porque tenían que hacer que las personas lo tomaran. Lo que estaba contando Ofelia, que después lo pueden ver en su YouTube, es maravillosa la explicación y tiene todos los como los papeles publicados ahí. Es era la guerra. Decían, bueno, mandemos, mandemos la naranja a los soldados, porque básicamente era eso. Que la gente de la trinchera tome jugo y desarrollaron la tecnología y cuando termina la guerra, la tecnología queda ahí sin tener propósito. Es otra vez una tecnología de guerra que no tiene propósito alguno porque esos soldados ya estaban vueltos a su casa. Entonces, ¿qué logran? Que la gente se lo tome y que la gente empiece a tomar el jugo envasado. Hay que añadir una cosa más también y es que, de hecho, esto hasta con el agua de coco, con todas las frutas en general, pero el jugo de naranja está muy presente, que los procesos de hacer concentrado, de yoquidizar, que es el que lo volvieron en polvo, y hasta el proceso de pausterización o de pasteurización, o sea, todos los jugos, el agua de coco, todas estas cosas que te venden como curas milagrosas, pierden todo lo que sea que les hace milagrosas cuando pasan por estos procesos. O sea, si tú quieres llevarte los beneficios de tomarte un agua de coco, más te vale que o bajes el coco o si lo compres y te lo tomes desde ahí. Porque si ya pasó por el supermercado, pues es que también del otro lado tienen que tienen que pasarlo por estos procesos, porque no te pueden vender algo en la botella que no ha pasado por procesos de pausterización. Pero lo complejo aquí es que claro que no te van a decir de paso asesinamos todos los beneficios para poderlo transportar, sino que te siguen diciendo es muy bueno para tu salud, es espectacular. Y entonces también está eso, ¿no? Que igual, igual y como vi a alguien por ahí en los comentarios que él estaba diciendo, igual y si de todos modos si quieres estos beneficios de lo que hay, lo único que puedes hacer para obtenerlos es sácalo de la fruta tú. Claro. Y llevarte, 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 es lo único que va a tener. Que la fruta esté buena, te pasa. Claro, sí, bueno, pero nosotros venimos, bueno, esta idea de hay que desayunar un juguito de naranja, es eso básicamente, o sea, sépanlo a partir de ahora. El jugo de naranja, hubo una reunión en una oficina en California y en Florida, diciendo cómo hacemos para que la gente tome esto, porque si no la tenemos que tirar. Entonces, ahí se inventó. Con las manzanas hay una historia muy similar. Las manzanas en su momento se usaban un montón para hacer sidera en Estados Unidos. Había como todo un comercio gigante de la manzana hasta que viene la ley seca y no saben qué hacer con las manzanas. Entonces, inventan esto de an apple a day takes the doctor away. O sea, una manzana por día te va a resolver la vida y la manzana es la mejor fruta. Y era gente que iba a evangelizar en realidad contra el alcohol, impulsando a la manzana. Y ve, ve eso, claro. Y ya no lo cuestionamos, ¿no? Porque crecimos con eso, ¿no? Es que son estos recuerdos, lo cual me pone la duda de qué habrá pensado nuestras abuelas o nuestras mamás cuando se les propuso esto por primera vez, ¿no? Digo, hoy en día tenemos el internet y nos enteramos de todo esto. Pero en ese entonces, pues puede que se lo hayan creído completamente, ¿no? Pero completamente, porque además venían como personas de, eran como personas dedicadas a eso. El nacimiento del marketing para mí debe haber sido súper interesante de explorar y de ver, bueno, de qué manera llega todo esto. Otra historia súper interesante que vos contás en este video, que es maravilloso, es la historia de Kellogg's. Y eso yo, bueno, yo lo conté alguna vez, pero está buenísimo que lo repasemos. La historia de los cereales, ¿no? Los cereales que en realidad ahora parecen como algo, vieron que acá en Argentina se usa mucho que si, no sé, los niños tienen que ir a la escuela y le toca el desayuno saludable, las familias van enseguida y compran cereal. El cereal sinónimo de saludable y es como comprarle un paquete de caramelos. Pero no se sabe. Eso también es el marketing a lo que más da. ¿Sabes qué es lo más malvado del marketing del cereal? Que se inventaron este slogan que todavía se usa mucho. Parte de un desayuno balanceado, que implícitamente comunica que hay desayunos desbalanceados, ¿sabes? Y si te fijas, ahí mismo lo admiten. Es parte de un desayuno bueno. O sea, es como de esto no es el desayuno bueno. Es parte de un desayuno bueno está allá, así que tú ve por él. Y así te lo venden, ¿no? Y ahora hay gente que siente que desayunó de modos incompletos porque no tiene la parte del desayuno balanceado. ¿Me explico? Es como que... Del cereal. Ajá, el cereal, exacto. Sí, pero encima... No me acuerdo. Esta es una estadística que no he corroborado, pero me ha dicho que hay algunos cereales que tienen más valor nutrimental la caja del cereal que el cereal. Seguro. Bueno, que pasan por un proceso de destrucción total. Bueno, pero es reinteresante esto, la historia de los hermanos Kellogg's, que eran básicamente personas que se dedicaban a buscar una vida de pureza, y hablemos ahí, ¿no? De biología y de purificación de los cuerpos, como el higienismo total, en donde se buscaba curar a las personas, sobre todo de sus instintos masturbatorios, ¿no? Había como una cosa de, bueno, si te gustaba mucho pasearte, tenías que... Para comer cereal, para curarte. Y convencieron a gente que sí, es que eso es lo más impresionante, que hubo gente que dijo, no, tiene la razón este señor Don Kellogg's, ¿no? Es como... Tenían una casa de retiro, tenía una casa de retiro donde la gente iba a curarse de sus problemas psicológicos en relación al sexo. Entonces los metían ahí, y así fue como se inventa el cereal de Kellogg's, y así fue como se inventa, ¿no? Como la idea de, bueno, vamos a tener un cuerpo saludable, que es un cuerpo más puro, que es un cuerpo más despojado, que obviamente es un cuerpo también más magro, y les daban de comer esto, que era una porquería, básicamente. Era como parte del castigo, ¿no? Sí, yo creo que este tema de bañarlos en azúcar y demás fue más adelante, cuando dijeron, hay que venderlo como sea, ¿no? Y entonces comienzan básicamente ahí a espolvorearlos a ver si a alguien les interesa, ¿no? Por fuera del claustro ese, donde claro, hay un castigo que era de comer azúcar. He dicho, de comer sin azúcar, de comer sin azúcar, de comer sin gusto. Pero ahí siguen todavía, ahí siguen, y fíjate que luego se inventaron, ¿no? Este tema de venderlos con mascotitas, que también dicen mucho acerca de lo vacío que es el producto. Digo, no es que estoy diciendo que el que tenga mascota implica que ya no hay producto, pero pues, ¿sabes? Ahorita en México las quitaron. Sí, exacto. Es como, no hay de qué hablar, tú ponlo un tigre de esa cosa, a ver si llamó la atención, ¿no? Y aquí en México las quitaron hace poco, porque, pues bueno, México tiene un problema de obesidad, entonces quieren como, no, y la gente está, hay gente que está genuinamente enloquecida, ¿no? Porque, porque dicen que ya no se relacionan con el cereal y habla un poco de nuestra psicología, ¿no? De, de, de cómo, pues es que en últimas sí son personas que son buenas para vender. Mira, el marketing de productos tiene también una historia súper interesante. La persona que primero propone esto, ahorita se me va a su nombre, ahorita lo recuerdo, pero la primera, la primera persona que desarrolló, o sea, el padre del marketing como lo conocemos, fue, si mal no estoy, nieto o sobrino de Sigmund Freud. Y entonces, cuando se está desarrollando la psicología, él se percata también de estos estudios, de lo que vuelve bien a ser luego de este gran área psicológica, y se inventa una cosa que al sol de hoy todavía hay mucha gente, o sea, primero que todo es lo que es el marketing, pero se inventó una campaña de marketing que al sol de hoy todavía aplica, donde él dice que el modo de vender productos no debería ser sobre los bienes que el producto ofrece. Antes, por ejemplo, los coches, los carros se vendían así, tiene un motor de tanto, tiene ruedas de noces, como que te daban sus especificaciones y tú sobre eso seleccionabas según tus necesidades. Esta persona decide atar estilos de vida con consumo y su campaña, su primera gran campaña fue decirle a las mujeres, estamos hablando que esto es 1920, 1930, decirle a las mujeres que si fuman son independientes y se inventa este tema de que acabas de pasar por una sesión de amor con tu pareja y prendes un cigarro, que es un cliché inmenso que toda nuestra vida, todos lo hemos hecho, todos lo hemos hecho. Y comienza a atar estilos, sabes, es como es tu estilo de vida, o sea, tú eres peor persona porque no consumes esto y entonces como se vuelve identitario, por eso es que estamos metidos en este problema, que desarmar eso es un no, es que yo desayuno cereal y jugo de naranja porque soy una persona saludable, sabes? No porque es saludable, sino porque yo soy una persona, entonces si te lo quitas, es un quién soy yo, no? Y por eso cuesta tanto desarmar esto, porque es un tema identitario. Es muy fuerte eso, y eso que, no, 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 estás, estás, estás acá. No, bueno, y eso nos lleva finalmente al desayuno en sí. El desayuno en sí es un invento de Kellogg's y de las marcas. Desayunar es básicamente, vos lo explicás muy bien, romper el ayuno de las horas que sea que estuviste ayunando porque estuviste durmiendo. No tiene que ser ni la mejor comida del día, ni tiene que tener jugo y cereales. Básicamente la idea de el desayuno, así como lo estamos armando hoy, está subrayado por un montón de estudios y un montón de cosas, todas patrocinadas por Kellogg's y Nestlé. De acuerdo. En México tenemos un problema, en México tiene un altísimo consumo de refrescos de colombia. Gaseosas, sí, también. Gaseosas. Y en la superficie suena a que es moralino, no? Claro, la gente que se deja atentar por después un poco, pero pues también del otro lado, pues el azúcar es adictivo, no? Pero luego un día alguien me dice es que Coca-Cola tiene mejor distribución que los sistemas de agua. Total. Y te percatas de dónde, por dónde va el problema, no? Sí, no? Entonces digo yo desde lo personal soy la última persona en fiscalizar qué come cada quien, no? Que consume, porque también si te quieres dar un un, sabes, un momento de indulgencia adelante, no más que si vale la pena cuestionarnos el por qué. Además, porque a ver si el cereal no es bueno y es un momento de darse esa como indulgencia, el azúcar, no empachar de azúcar, no? Porque como decir voy a fumar, no? Porque porque quiero fumar y es mi cuerpo, mis decisiones, no? Pues por lo menos que se sepa que por eso es, sabes? En vez de o es porque soy una persona muy sana, porque el marketing me dijo que no, 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 sabes? Como que yo creo que en eso sí hay algo que observar. Hay unas historias muy bonitas detrás de esto, pero luego de pensar cuando yo hacía mi video este de los desayunos, es un qué más, qué más tenemos por ahí que no? Todavía no nos hemos cuestionado, sabes? Bueno, de hecho, el concepto del desayuno en general, yo lo preguntaba mucho en mi video en su momento, no es un tenemos que desayunar, no? A qué hora? Bueno, es que sí, porque la idea esta de haber normalizado todos nuestros actos cotidianos es la mejor manera de tenernos además obedientes. Las personas pueden decir mira el jugo no el cereal. Entonces qué desayuno? Como es una cosa muy muy compleja, como si nos sacan eso nos dejan un poco a la deriva. Hay una la libertad da mucho miedo a las personas, no? Porque si sabes no, para mi vida está ordenada alrededor. Yo iba con mi changuito, ya sabía como en qué lugar iba agarrando cada cosa. Si no tengo eso, qué? Y es una de las cosas que genera muchas veces una respuesta como más enojada. No sé si a vos se te han enojado con con tus videos y con las cosas que decís, pero muchas veces y sí, porque salir de justamente de esto de bueno, la cosa es así, porque es así perturba. La persona se perturba, si no son nutricionistas diciéndolo, dice que a mi carnaval en el chat desayunar es romper el ayuno. Entonces igual en algún momento hagan lo que hagan, vas a desayunar. Tienes la razón, pero luego, por ejemplo, ya me acabo de acordar de otra que tampoco es una una de estas que o sea, que es otras comidas del marketing, el tocino, el tocino en el desayuno también fue. Tiene una historia de venta por marketing de alguien que aprendió a hacer tocino y en esencia dijo vamos a ver cómo se lo metemos a la gente. No hay desayuno. No hay desayuno. No hay desayuno. Sí, de acuerdo. Está muy roto el sistema de la comida en general, no? Creo que también la otra cosa que ha cambiado mucho es el tema de las porciones. Volviendo a la historia de que los la porción del cereal, de hecho hace nada la gente mitad de que los me envió un regalo por el orgullo. No hay patrocinio, prometo este, pero me lo me dieron una caja que está taposa, está tapada de bandera de LGBT porque soy esta persona. No soy parte de cómo soy influencer y me traía un plato, un plato hondo que sí era así. Sabes? Y yo pensaba que esto tiene que ser. La medida específica de sabes? O sea, la media recomendada de lo que tienes que consumir y seguro lo envían así. Por qué? Pues hasta capaz y capaz y obligado, no? Yo no creo que lo estaban viendo así porque otro que comes poco. No sé, sabes? Pero así mira si resulta que el el cereal también te recomienda que te lo comas por el equivalente. Por porciones pequeñitas. Es que el equivalente a una barrita de esas que compras en el súper. Si la desahogás, eso es tu cereal de la mañana, según. No, 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 es tremendo. Ahora vos, porque te empezó a dar como esta intriga de un poco lo contaste, pero está bueno como se sumó más gente que lo que para ir a los cuentos otra vez lo refresquemos. Por qué te empezó a dar esta curiosidad y empezaste a buscar? Porque una de las cosas que más me interesaba y me interesa de sostener este espacio así es llamar personas que hayan podido salir de este reino zombi, que a través de la información y a través de se puede salir. No hace falta mantenerse y no hace falta tener estudios de ninguna disciplina específica relacionada con la alimentación. Solamente hace falta por hacerse el tiempo para dar con la información que luego nos haga por hacernos cargo de nuestras propias vidas y elecciones. Total sabes que decisiones informadas y de nuevo no por fiscalizar el consumo de nadie. Si te quieres ir y empachar con tu cuerpo tus decisiones adelante, pero hazlo con gozo de de que es algo dañino sabes que en vez de hazlo con en vez de hacerlo por el convencimiento de que te estás sanando de algo, como cuando dicen vamos a consumir una dieta detox y es de a ver cuál es la toxina particular que estás tratando de sacar de no más por explicar. Entonces, porque además de paso, déjame decirte solo que estoy enamorada de la gente bonita que convoca toda la gente, que es gente espectacular, me siento entre gente muy inteligente. Sí, porque están hablando de un pedazo de saldo cocinado, no consumen animales. Estoy de acuerdo con eso, pero bueno, en el punto es que como yo me comunico desde YouTube, de nuevo estudia física, yo me comunico desde YouTube, es muy fácil toparse con gente que viene muy desinformada y está bien. A fin de cuentas, yo creo en la capacidad de cada quien de aprender, pero esta cultura por lo general he visto que no se trata mucho en el Internet de topas con gente que está aquí con para decirle a las otras personas cuáles son las verdades únicas y no cuestionarse, no el proceso del aprender, el cuestionar, el trabajar desde la formación del pensamiento crítico. Entonces, si mis contenidos no son del pensamiento crítico per se, esa es mi misión. Como que yo me la paso diciéndole a todo el mundo, soy youtuber, o sea, duden de mí, ¿no? Si vieron algo aquí que no vayan y googleen, por lo menos para corregirme a mí. Y si ustedes hicieron eso, ya gané yo, porque ustedes se informaron, ¿no? O sea, ustedes fueron a Google y buscaron algo, listo, perfecto, nos estamos informando en general. Entonces, yo me la paso buscando estos como espacios de deconstrucción, ¿no? No sé, hay muchos mitos y leyendas del cómo comportarnos que por fuera de la comida nos afectan, ¿sabes? Es el tema de transportes, coches, bicis, muchas cosas que piensas que son tan así, ¿no? De ejercicios, a qué horas, este tipo de cosas, consumos, demás. Y si mantienes una mente abierta, vas a topar de todo. Hay una cantidad, por ejemplo, no sé, hay una cantidad de evidencia que topa, que hay muchos consumos psicotrópicos que están muy castigados desde lo moralino, que resulta que son espectacularmente buenos para lidiar con la depresión. Y entonces, hasta ahorita se está investigando eso, después de que en los setentas ya habían doctores locos jugando con estas cosas, pero no se aceptaba en sociedad. Y entonces, de nuevo, el tema de la comida fue que me dio mucha risa, que, o sea, de nuevo, el jugo no, el cereal no, la leche no, el tocino no, ¿qué sí se desayunan? ¿Sabes? Como que mi primera pregunta es uno, entonces, ¿qué sí es verdad? ¿No? O sea, se me cayó. Porque además, ¿sabes qué? Siento yo que hay algo raro donde está esta cultura de como desayunar postres, ¿sabes? Como que todo es dulce. No sé si esto ya viene a ser un estadounidense quizás y yo pues como colombiano y ahora me... No, 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 acá también, acá también. Igual. Igual. Dicen que hay cosas que no alcanzan a entender porque hablas muy rápido. Yo quiero decir que yo cuando fui a México, todo el mundo me decía que hablaba muy rápido, así que eres la primera persona que habla de... Vengo, soy de Colombia, de la tierra del café, entonces eso ríos peor, sí. Claro, porque esta es una mezcla entre Colombia y México en la tonada. Todo mal, todo mal. Pero me pasa mucho, sí. Y pues bueno, eso, luego aprovecho más bien y te pregunto, porque este es tu tema, el que sí es un... O sea, me acaba de despertar definitivamente... La verdad es que me gustaría creer que hay algo de verdad en estas... O sea, que si sí tomo desayuno con juguetes no es tan grave, ¿sabes? No más que es marketing. Espero que no sea dañino y, bueno, es un buen de azúcar, ¿no? Eso sí es verdad. Entonces la pregunta es que sí es un buen desayuno. No sé si tú puedes responder esa pregunta. Mira, la verdad es que hay que ver, porque, por ejemplo, en distintas culturas desayunan distintas cosas, porque desayunar es eso, es romper el ayuno y pasar a comer comida. Entonces hay que... O sea, yo, por ejemplo, en mi casa somos de no desayunar a la mañana. O sea, el desayuno sería el almuerzo. Entonces nosotros almorzamos directamente. Claro. Porque, pero nadie, pero mi hijo, por ejemplo, en la escuela... Entonces, ahora, yo puedo decir, estoy desayunando al mediodía mientras me como un pedazo de tarta con ensalada, porque básicamente, objetivamente, es el desayuno. El tema es que, bueno, obviamente hace falta, y esto también es interesante, como la industria ha logrado ir sumando situaciones del día para comer. Como hacer de nuestro día, ahora se habla, por ejemplo, de seis comidas, ¿no? Y está esta obsesión porque las personas introduzcan más momentos de comensalidad. En Estados Unidos en un momento se había puesto, yo no sé si vos lo sabías, pero hubo unas publicidades para el post-cena, como el snack después de la cena. O sea, vos sinás antes de morirte. Rápido comete algo. Bueno, entonces, esas instancias alimentarias. Luego, ¿qué hace cada uno con esa primera comida? Depende del momento del día, depende de dónde esté, qué le guste comer. Yo lo único que sería como que sea comida de verdad, que no sea una cosa de paquete, que le estén metiendo ahí cosas que no sabés. Hay gente que come en mi casa, por ejemplo, mi hija come una fruta siempre. Ella come una fruta. Y eso después va comiendo a lo largo del día cuando tiene ganas. Pero las criaturas hoy acá en Argentina se levantan y toman una leche chocolatada, por lo general. Sí, y una galletita. Yo también, seguramente. ¡Gravísimo, sí, claro, bravísimo! ¡Gravísimo! ¡Gravísimo! Porque además, o sea, Nesquik, por ejemplo, que es la marca que acá hizo más porque eso sucede, tiene un dinero invertido gigante. Entonces, los niños desayunan en las... Va a ser un vasito de Nesquik. O luego, en la escuela, lo que más se saca, lo que más se retira de tachos de basura en las escuelas en Argentina son los tetrabrix de un juguito que se llama Baggio, que es el más consumido. Entonces, eso es lo que más comen los niños en las escuelas, básicamente 20 cucharadas de azúcar. 20 así como bebidas. A todas horas, a todo momento, claro. A todas horas, a todo momento. Sí, es una cosa hermosa. Imagínate que luego esté este cuento de cómo... A ver, es que también desarrollan la tecnología del transporte y ahora la tienen que abusar, ¿no? Si lo piensas, los tetrapac en particular, ahora que los mencionas, pues en esencia permiten que la comida se pueda tener enanaquel por más tiempo y por eso te la empujan a como del lugar, ¿no? Porque si te venden algo que se va a dañar en unos dos, tres días, irónicamente tú creerías que crea más urgencia, pero al parecer más bien lo que crees que la gente se enferme más. Entonces prefieren venderlos como con tetrapac. Pero sí es verdad que a lo largo del marketing nos van empujando, porque, a ver, se supone que el tang, que no sé si se llame así. El jugo tang, sí, 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 acá igual. El jugo tang, ajá, exacto. O por ejemplo, leche en polvo. Todo esto fue un invento de los sesentas para poder transportar comida al espacio, que luego resulta que no fue tan buena idea, porque pues todo ese polvo andando por todos lados es lo último que quieres que se meta, ¿sabes? Y eso no tiene nada que ver con la NASA, ¿sabes? Bueno, en sus momentos y en los sesentas, pero pues todavía hoy te lo venden como desarrollado por la NASA y hace 50 años, ¿no? Es como parece chiste, es como hacer negocios desde el PAX, ¿no? Es buenísima idea. Pero sí hay como algo que cuestionarnos acerca justo del cómo consumimos. En el tema de los horarios de desayuno, almuerzo, comida, México tiene un desorden que creo que se correlaciona con algo que sucedió en España. Si alguien sabe, aprovecho y pregunto. Pero el tema es este. En México tú tienes desayuno, comida y cena. Y entonces, por mucho tiempo, la comida, que es lo que vendría a ser almuerzo en el resto de Latinoamérica, la comida es como hacia las 2 en los fines de semana, hacia las 4 de la tarde. Y un día me percaté que lo que sucede es que, por ejemplo, en Colombia, dije desayuno, comida y cena, ¿no? En Colombia tú tienes desayuno, almuerzo, comida y cena. La cena vendría después de la comida. Y la comida es como a las 6, 7 de la tarde. ¿Qué puede variar? Bueno, la hora a la que baja el sol, ¿no? Depende del país en el que vivas. Y evidentemente hay estaciones. Y la otra es que en México entonces se saltan el almuerzo y se van derecho a la comida. Motivo por el cual pasan cosas muy raras. Por ejemplo, los fines de semana que la comida, o sea, el almuerzo viene a ser como a las 3, 4 de la tarde. Es muy normal ver a latinoamericanos muertos de hambre a las 3 preguntándose ¿Qué está pasando en reuniones sociales? ¿Por qué a nadie le importa nada, no? Pero manejan un horario raro. Y alguien me dijo una vez que en España también es así. Sobra decir que a estas 3 o 4, luego le añaden lo que se llaman estas colaciones, ¿no? Entonces hay gente que yo sé que comen 8 veces por día. Y no sé si eso es más sano o no, porque se supone que mantiene tu metabolismo andando, ¿no? Pero luego yo creería que me gusta mucho como lo dices, es cuando te da hambre, ¿no? Cuando el cuerpo lo pide y ya. Bueno, sí, pasa que además, no sé, yo una vez entrevisté en mi libro Madaleche, entrevisto a un biólogo que se dedica como a la parte del estudio evolutivo. Y como que me hablaba él, esta idea de, bueno, nosotros tenemos siempre la idea de que tenemos hambre todo el tiempo, como que nuestra pulsión es hacia el hambre, ¿no? Como que el hambre es lo que sería el mecanismo pulsional que nos lleva a buscar la comida. Pero en realidad es tan potente o más el mecanismo de saciedad. Porque el hambre te pone en riesgo en la selva, ¿no? Estamos hablando de hacia dónde traían evolucionadas nuestras biologías. Porque el hambre te pone en riesgo y la saciedad rápidamente te saca de ahí y te permite como guardarte y no salir a buscarlo y nada. En este sistema está roto ese mecanismo porque básicamente la saciedad no existe. Entonces vos necesitás tener hambre todo el tiempo porque no sos funcional al sistema si vos no decías consumir todo el tiempo lo que fuere. Comida, en este caso, por sobre todas las cosas. Entonces, básicamente esta idea de que hay que comer todo el tiempo, hay que comer un poquito todo el tiempo, se corresponde mucho más con la idea de ser un buen consumidor que con la idea de ser una persona que registra sus propias necesidades y deseos. O sea, ¿cuándo quiero comer? A una criatura que no está como condicionada, vos no le das de comer si no tiene hambre. O sea, cierra así y dice, no, no, no quiero comer. Y aunque lo abries, no va a querer comer. Y va a tener hambre en el momento en el que tenga hambre. Hay veces que son como mucho más espaciados los momentos de hambre. Y esto además lo topo muy congruente con, luego más adelante hice otra investigación por otro motivo. Estaba observando esto de las cocinas automatizadas, ¿no? Y para dónde va, porque tenemos inteligencia artificial, estas cosas como que qué va a pasar con. Pues estos ya hay buenos lugares que te preparan la comida, ¿no? Desde un proceso que deja mucho que pensar, ¿no? Pero me topo con que hay gente que argumenta que lo que nos hace seres humanos es el hecho de que cocinamos. Por el invento de la cocina, o sea, en esencia es un estómago externo. Tú preprocesas la comida y la consumes. Por consecuencia, podemos consumir comida de altísimo valor nutrimental versus literal bajar la fruta y morderla. Porque si la cocinamos, entonces, ¿sabes? Como que podemos maximizar un poco su, o sea, potencializar la comida. Y esto, entonces, nos permite tener menos momentos de intercambio con la comida a lo largo del día. Porque con una comida ya tienes suficiente energía para aguantar la gran mayoría del resto del día, ¿no? De hecho, los romanos creían que comer una vez al día era suficiente. Pero bueno, y el tema es que por consecuencia de esto, nuestro desarrollo nos ha permitido mantener estos cerebros que son para nuestro tamaño muy grandes. O sea, yo sé que hay cerebros más grandes con más neuronas, pero relativo al tamaño del cuerpo, tenemos unos cerebros inmensos y requieren de una cantidad inmensa de energía. Los simios, ¿no? Orangutanes, los simios, por ejemplo, le dedican el 80% de su día al consumo de comida. Claro. Porque la comida que comen no tiene tan alto valor nutrimental como la comida humana, que es preprocesada en el exterior, como la cocina. Entonces, por eso hay gente que dice, la cocina nos volvió a seres humanos. Digo, hay gente que vive en la cocina también, ¿no? Están preguntando cómo se llama Ofelia Pastrana. Búsquenla, busquen su canal de YouTube. Está acá en Instagram. Y tenés un montón de intereses y un montón de cosas a las que te dedicas. Sí, es fascinante. A mí me encanta porque hay de todo en tu universo. Lo de la comida, que es una cosita así pequeña, que básicamente muestra que alguien, cualquiera de ustedes, los que están del otro lado, todos los que están del otro lado, pueden agarrar y pueden ponerse a buscar. Y que en esa búsqueda van a encontrar la manera de dejar de repetir conductas que tal vez no les copa, o tal vez los vuelve más libres al irse, sobre todo de la automatización y de la normalización de ciertas formas que corresponden a que seamos muy buenos exponentes de un sistema que se cae por todos lados. Porque si estuviéramos bien, todo bien. Y de nuevo, yo genuinamente mi posición es contra la mentira, ¿sabes? Como que bien que los chinos dicen que el cereal es un postre, ¿sabes? Y algo que ya, ¿no? Entonces tienes tu tiempo de gozo hoy comer el cereal para celebrar noche, ¿sabes? Y es de que nos dicen que es lo que nos va a hacer perder peso, porque es que así te lo dan, ¿no? ¿Cómo es la dieta del cereal para perder peso? Solamente una taza de cereal al día, pues bueno, no es el cereal, ¿eh? Es tu ayuno intermitente. Totalmente. Como que hay mucho ahí que yo creo que no nos dicen. Y el hecho de que tengamos que tener doble esquema de sellos, habla mucho también del cómo... No quiero decir que no estemos leyendo, sino de cómo está de corrupto el sistema. Porque si lo piensas, en todas las cajas nos dicen el valor nutrimental. Sí, hay trampas. Pero ahí está. Sí, los ingredientes están en todos lados. Esto debería ser suficiente para que tú digas, oh, sí, está lleno de azúcar. Pero no. Bueno, en Argentina no. Pero no, en Argentina no. Las marcas no tienen por qué poner cuánta azúcar agrega. Entonces ahí vos no podés saber. En Argentina la trampa es profunda. Estamos en un estado peor. O sea, las marcas se reservan el derecho de decir cuánta azúcar agregan. Entonces ahí uno agarra un paquete de galletitas y no sabe cuánta azúcar le pone. O un yogur, por ejemplo. Los niños comen yogures acá creyendo. Las familias compran yogures creyendo que son una cosa nutricionalmente maravillosa. Y tienen ocho cucharas de azúcar. Pero la marca no lo dice. Entonces en mí está feliz corriendo por las casas y por dos horas seguidas. Seguro ha de tener azúcar, ¿no? Es como no lo puedo creer. Todo eso sí. Guau. Sí, sí, sí. Exacto. Entonces, sí. Como que, ¿qué te digo? Es un, es un, lo que me salta es la mentira y entender las historias. O sea, le decía alguien de este mes que tú crees que la Navidad no era también un esquema de marketing para vender arbolitos. Pero el punto es que sí hay que cuestionarnos mucho esto que vemos de modo muy recurrente. No, no por, no por ir contra el sistema, aunque si lo quieren hacer adelante, ¿no? O sea, no, no por llevar la contra, pues, sino por informarnos, porque esto es lo que nos va a liberar y permitir discusiones sanas que construyan, ¿no? Es un, es un, esto sucede porque hay que entender de dónde viene el mensaje también, ¿no? No, Nestlé es una empresa que va a hacer lo imposible, lo imposible por esconder el, ni siquiera son Nestlé, todos los que venden la comida. A ver, en Coca-Cola, no es cierto, pasa en Argentina, pero Coca-Cola tiene un dilema con sus edulcorantes, como lo que endulzan la Coca-Cola. Porque se supone, es el de los goles mediáticos más exitosos que he visto en mucho tiempo. Se supone que la Coca-Cola mexicana tiene un, tiene azúcar de caña y la Coca-Cola estadounidense tiene azúcar de, ¿cómo se llama este que viene del maíz? De maíz, jarabe de maíz de la fructosa, sí. Exacto, muchas gracias. Y entonces, está este cuento de cómo en Estados Unidos te venden la leyenda de que la Coca-Cola mexicana es la mejor. Bueno, eso por un lado. Luego, el otro cuento es, se sabe y se conoce y se entiende que los refrescos, las gaseosas en vidrio, literalmente mantienen mejor su sabor porque no reaccionan con el vidrio. Además, el vidrio se puede reciclar, que es buenísima idea. Pero en plástico, el plástico sí suelta a la bebida. Y no les importa, obviamente. Y cuando estamos hablando de que esto sea algo así como un altísimo, un porcentaje de plástico que se imprime del mundo, lo hacen para los bebidos y los refrescos, da un poco de ella, ¿no? Pero entonces, ahora, como se creó la leyenda de que la Coca-Cola mexicana tiene un endulzante diferente, que capaz en una época sí lo fue así. Entonces, hay gente que comenzó a llevar Coca-Cola mexicana a Estados Unidos. Hasta que Coca-Cola decidió empaquetarla por su propia cuenta. Entonces, en Estados Unidos está en una Coca-Cola que es la misma. O sea, y hay lo que quieren youtubers que se han puesto a hacer estas pruebas para ver cuál es el endulzante que tiene el mismo. O sea, es la misma bebida, pero le ponen Coca-Cola mexicana. Espectacular. Y la venden más cara. Es espectacular. O sea, lograron que la gente pagara más por un producto solo porque les hace sentir que tiene un sabor diferente. Y la verdad es que la diferencia. Sí, la diferencia entre el azúcar de caña. Corríme, a ver, porque si me lo explican, me lo explico un amigo biólogo hace unos talleres. Pero la gente, el azúcar de caña y el azúcar de maíz, es que uno de los dos, solo uno de estos dos, te hace sentir saciedad o te da un sentir de saciedad más rápido que el otro. Bueno, evidentemente, el que quieren usar es el que no te hace sentir tan llena. Porque consumen. Bueno, lo que pasa es que con la fructosa, con el jarabe de maíz de alta fructosa, lo que ellos pueden hacer es regular la cantidad de fructosa. La fructosa es lo que genera un montón de, como, digamos, el jarabe de maíz de alta fructosa y el azúcar, los dos tienen glucosa y fructosa. Pero el jarabe de maíz de alta fructosa, al ser algo creado a través de una enzima que va despertando la fructosa, pueden regularlo y pueden provocar que tenga más. Entonces, bueno, muchas veces esta cosa de que tenga más es muy benéfico para la industria, obviamente, porque la fructosa es lo que te mete directamente en el cerebro, traspasa la placenta, tipo. Tiene un montón de cuestiones la fructosa. Es como algo, igual que los edulcorantes, ¿no? La verdad es que es muy increíble, porque uno podría decir, bueno, ¿lo hacen a propósito o solo les sale así? Yo creo que hay algo realmente, el sistema ya estamos en un momento donde se hace a sí mismo, tan efectivamente, es tan efectivo como logran siempre dar, con aquello que va a mantener a lo largo de las generaciones, como en alta, en alza, la adicción, el no pensamiento crítico. Bueno, esto que vos decías al principio, una persona que está enfrentada con un hábito, con una creencia, con la que nace, luego es muy difícil romperla, romper nuestros hábitos, romper esta inercia cultural que tenemos. Es de lo más difícil que existe, o sea, requiere una especie de valor gigante, porque además es ir en contra de la sociedad en general, porque es como desafiar a la sociedad en lo que la mantiene segura y unida. De acuerdo. O sea, si todos comemos jugo de naranja, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué te pasa con el lácteo? Si tan mal nos estamos, tan mal nos salimos. Básicamente todo el tiempo es eso. Claro, sí, además vas en contra de, digo, no sé si, me imagino que esto pasa en el resto de Latinoamérica. México tiene una industria muy marcada de venta de productos preprocesados, ¿no? O procesados, no sé, perdón, de esos que vienen en bolsitas, en paquetes, ¿no? Porque duran mucho, mucho. Entonces, por supuesto, si tú eres un vendedor o vendedora que quiere vender panes, galletas, refrescos, los pones en el anaquil y tienes meses con eso ahí, en vez de tener que vender como comida más fresca que literal para durar el día. Pero eso, aunque suena, suena beneficioso, ¿no? Estamos desarrollando comidades. Claramente el problema es que el enfoque no está en la salud de quien consume. Y entonces eso deja muchas dudas. La pregunta es si para estas empresas la salud de quien consume debería ser su propósito. Honestamente yo creería que sí, pero se podrá decir que en un sistema capitalista, lo último que les interesa es que lo único que quieren es que la gente compre más, ¿no? Y entonces el sistema está roto desde muy adentro, ¿no? O sea, es eso, como dices, esta gente que quiere vivir de modo 100% vegano es mi corazón por el esfuerzo. La verdad es que me parece loable. No más que sí he visto gente de verdad sufrir porque es que no consigo un restaurante. O un... Bueno, es diferente en México. Yo vi en México bastante, como bastante más, pero sí es que en México es más difícil hasta que en Argentina, me parece. En Argentina... En Argentina está más desarrollado. Bueno, no sé, depende del lugar tal vez también de México. No es todo lo mismo. No es lo mismo Ciudad de México que tal vez en otros lugares. Pero acá la verdad es que cada vez hay más posibilidades para alguien que quiere ser vegano. En todos lados existe. Yo acabo de venir de comer en un restaurante tan rico. O sea, todo es espectacular. Nada, es cuestión de romper, tomar ciertas... Me parece como que ciertas decisiones. Mira, vamos a futurologiar un poco de a dónde van estas cosas. Porque sí, exacto, como dices, vas en contra de la sociedad, vas en contra de un... Una industria entera construir alrededor de valores que no son los que queremos, ¿no? Pero pues que... O sea, que consiguen que la gente tenga más acceso a los refrescos, a las gaseosas que al agua, ¿no? Pero, ¿qué viene en el futuro? Mira, voy a hacer aquí que pedirle a las diosas de la futurología que esto sí suceda, porque sería muy bonito de verlo, pero uno de estos grandes cambios de cosas que van a suceder en los próximos, ojalá, por pocos años, o si no, en algunos años, es que se están desarrollando las granjas verticales, que son, en esencia, tomar el proceso de granja que se hace lejos de la ciudad, donde tienes mucho espacio disponible para hacerlo, y lo estás llevando a... Así como cuando crees en la marihuana interna hidropónica, pero para todos, ¿no? Jitomates, lechugas, ¿no? Verduras, múltiples todas, y a calidad industrial. Lo cual quiere decir que con esta tecnología uno puede regular la comida bastante más, porque tienes control de todo, hasta del ambiente general, y dos, te traes la granja a la ciudad. Esto es una realidad tecnológica. La pregunta, y yo sé que decir estas cosas alguien va a decir, ¿qué va a pasar con los granjeros? Bueno, los granjeros ahorita de por sí les está pasando muy mal, porque toda esta gente que trabaja en el campo, igual le vende un intermediario, que le vende a otro intermediario, que le vende al súper, y la persona que trabaja en el campo recibe tres pesos de todo eso, ¿no? Es como, ahí hay una matemática que deshacer. Pero, con las granjas verticales, da posibilidad a que tengamos lugares en la ciudad, que crezcan sus propias verduras y te las vendan en el súper, ahí al lado. Entonces, van a ser frescas y hechas. Acá, también hay que aprovechar, y es interesante pensar en aprovechar, sobre todo en Argentina, hay muchos espacios ociosos dentro de las ciudades, que lamentablemente son utilizados para la expansión inmobiliaria, cuando deberían ser, y hay experiencias muy buenas de huertas urbanas, y de inclusión social a través de las huertas urbanas. Bueno, ahí en México, en Xochimilco, también hay una cantidad de trabajo social hecho increíble. Se podría dar de comer a toda Ciudad de México si Xochimilco fuese envuelto a... Sí, claro, si fuera un espacio para hacer esto. Total. Pero, entonces, te digo dónde es el problema, y por qué se está buscando esta tecnología. Tenemos un problema de exceso de carbono en la atmósfera, que es lo que lleva al calentamiento global. Las plantas viven de consumir ese CO2 y generar frutos, ¿no? Eso es de su vida. Si tú les das más CO2 a las plantas, van a generar más de su fruto. Es un hecho, pues. O sea, si tú quieres que tu tomate en el jardín de más, literal, consigue algún modo de llenarlo de CO2. Pero como hay más CO2 ambiental, año con año cada vez hay más, entonces es un hecho, es un hecho que las plantas de todo aquello agrícola están dando más fruto con menor valor nutrimental. Por ejemplo, el arroz. El arroz que compramos hoy tiene menor valor nutrimental que el arroz de hace 20, 30, y ni hablar del de hace 100 años. Y por eso es que obligatoriamente el arroz que se está sembrando en estos espacios le tienen que añadir vitaminas y le tienen que añadir suplementos para complementar todo lo que ya no están dando. Porque sí crecen más, pero porque son más, ¿sabes? Dan este arroz como más popocho. Claro, sí, sí, sí. Que no se desarrolló bien. Entonces, el problema es que uno quien se va a ver afectado por esto es la gente que uno vive del arroz que se planta afuera, ¿sabes? Y los procesos internos se están haciendo para desarrollar estas plantas que no están sujetas a estos sistemas de alto CO2 ambiental. Y es culpa del calentamiento global, ¿sabes? O sea, las generaciones que vienen no van a recordar lo que es el arroz salvaje, ¿puedes? ¿Me explico? Y va a ser peor plantar afuera que adentro. Entonces, hay gente que está trabajando en eso y por eso el cuento de la granja vertical queda un poco de... Uy, el futuro va a ser complejo, ¿sabes? Porque, ¿cómo sabes? No, sí, 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 estamos en una... Estamos en una muy difícil. Total. Sí, de acuerdo, sí, de acuerdo. Nos vamos a quedar sin tiempo porque ya, aunque no lo creas, se nos fue una hora. Aunque no lo creas. Ah, ¿qué hora se fue la hora? Yo lo que les digo... Increíble. Lo que les digo a todos es que, por favor, bueno, la sigan a Ofelia, Ofelia Pastrana, ahí la tienen en Instagram. Que vean, después voy a dejar el video de YouTube que hizo, o te voy a recortar un pedacito y lo voy a poner en mi feed también. Y deja esta entrevista también, déjala publicada, déjala publicada. Es espectacular. Esta sí, obvio, obvio que sí, obvio que sí. Y bueno, nada, estamos hablando. Si encontrás otras cosas y si seguís con estos temas, nos volvemos a encontrar y volvemos a armar otro en algún momento. Super, sí. Dice el chat, Dantrix, tampoco demonicemos a las personas que van al súper, ¿no? También un poco realismo. Eso es verdad. Pero sí, sí quiero dejar ese sentir de que si se rescata algo de esta conversación de hoy, aparte de lo bonita que es tu audiencia y lo bonita que es platicar contigo, es que tengámosle ojo a las realidades detrás de lo que consumimos. No para dejar de consumir, sino para... De nuevo, si es algo dañino, pues entonces es una indulgencia y ya, ¿sabes? Sí, para estar repitiendo con nuestras conductas la programación. A mí lo que me preocupa es esta programación que tenemos en base a ideas que no se corresponden con hechos, sino con ideas. Y que luego se repiten y nada, y quedan ahí como las personas encarceladas. Sin cuestionar, sin preguntar. Exacto. Cosa que luego se abusa. No, es que si tú no tienes ese pensamiento crítico, ¿ahora quién abusa de eso? Bien, eso está. Bueno, gracias. Millones de gracias por tu tiempo. Y bueno, ya nada, me encantó esta charla y volveremos a tener otras. Yo, mi misión ahora va a ser leer lo escrito por ti. Estoy muy intrigada. Me emociona mucho y gracias por asomarte para platicar. Tengo familia en Buenos Aires y me despiertas. Tienes muchas ganas de ir. Ay, qué lindo. Mira, bueno, ojalá por pronto podamos cruzarnos en vivo en algún momento. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Bye. Chao.